El Monumento a las Amazonas del Parque Central de la Ciudad de Macas está siendo restaurada por el artista Luis Gómez Galeas, previo al 10 de noviembre, fecha de la provincialización de Morona, Santiago. Estamos realizando un trabajo de restauración íntegro de la estatua de homenaje a la Amazonía por las festividades de la provincia. El trabajo es integral, desde la punta hasta acá, hasta el final. Es una intervención de mantenimiento y pintura del total de la estatua. Bueno, esta restauración normalmente costaría alrededor de 2.500 dólares, pero ahorita por lo que es un trabajo que está a vísperas del día, que es del día del homenaje de las ofrendas por el día de la provincia, para el 10 de noviembre. Bueno, es un trabajo especial, pero también bien elaborado. Los materiales son traídos de afuera porque no existen aquí en el medio. Entonces, estamos haciendo un trabajo a cabalidad, un trabajo integral de restauración. Mientras hacía su trabajo de restauración al monumento ícono de la Amazonía, Luis Gómez Galeas nos contó sobre su participación en el concurso de murales, realizado el 1 y 2 de noviembre en el Cantón Sucúa, donde pintó este hermoso mural. Bueno, acabamos de participar la semana anterior en una premiación acá en el Cantón Sucúa, que hubo un concurso de murales que organizaron allá. Bueno, le puedo contar que me llevé al segundo lugar, gracias al Cantón Sucúa. Igualmente, Luis Gómez Galeas estuvo el 4 y 5 de noviembre en El Puyo, participando en el Festival de Murales Pastaza Marca, donde dejó este mural con mensaje amazónico. Asimismo, este fin de semana, el viernes y el sábado, participamos en un evento, un festival nacional que se realizó en la ciudad de El Puyo, en la provincia de Pastaza, representando yo a nombre de la ciudad y de la provincia. Fue organizado por la Casa de la Cultura y el Consejo Provincial de Pastaza. Entonces, de eso venimos participando, haciendo quedar bien a la ciudad y a la provincia. Lo que representamos ahí fue la identidad cultural, porque la temática era Amazonía. Entonces, aquí en mi provincia tenemos nuestra etnia, que es la etnia shuar. Entonces, representamos a una mujer shuar como símbolo, referencia hacia la madre naturaleza, como un ser dador de vida. Asimismo, que la acompaña en la composición una planta de poro, que es una referencia asimismo al desplazamiento que existe por parte de elementos contaminantes, como es el vidrio y el plástico, puesto que el poro antes se lo utilizaba para transportar agua. Y es parte de la coexistencia con la que tuvo la cultura mestiza y la cultura shuar, con la naturaleza. Asimismo, la acompaña un mono ardilla. A pesar de ser reconocido por su arte, Luis Gómez atraviesa una difícil situación económica, con su pequeño hijo enfermo, y está ofreciendo trabajos de pintura de murales con identidad, como este que pintó a Doña Isidora Riva de Neira, en la calle Soasti y Manuel González. O como este otro, en homenaje a Don Segundo Riva de Neira, conocido como el pescador plasmado en la calle Manuel González y 24 de mayo. El número de celular de José Gómez es el 095-926-5025. Apoyemos a nuestro artista. Gracias por la oportunidad para mi hogar. Sandra Marleni González, Expresa de Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video